La experta en temas de energía, Patricia Rodríguez, consideró como absurda la reforma a la Ley de Estabilidad Energética, Ley 554, que consiste en otorgarle el poder a la distributora de energía eléctrica Disnorte Disur, de poder embargar a los clientes que estén en mora con el pago del servicio sin que previamente el ente regulador haya extendido una certificación del problema del impago. ¿Qué van a hacer con ese montón de cosas que van a embargar? ¿Qué garantía tiene? ¿Va a vender la distribuidora? Pues si los clientes están incrementándose la mora porque no hay trabajo, con mucha más razón, ¿quién va a comprar todos esos aparatos o equipamiento que me van a embargar por no haber pagado el servicio? La solución más rápida es la que está en la ley, me cortan el servicio, me quedo sin servicio y si me reconecto ilegalmente me aplican y hasta ahí, hasta en ese momento que yo sé ilegal, sí puede ir a juicio. ¿Es insólita entonces esta nueva reforma? O sea, es insólita, absurda. La distribuidora podrá judicializar a los clientes usando las facturas en mora sin que los usuarios puedan recurrir al Instituto Nicaragüense de Energía para reclamar inconformidad con el cobro, de acuerdo al experta. La distribuidora tiene que estar preocupada y ocupada porque desde hace ya varios años no hace nada con disminuir los niveles de pérdidas, sus pérdidas administrativas, las pérdidas técnicas y las no técnicas como el robo. Eso sí, que siga, que continúe, que realmente se vea un resultado de disminución de pérdidas no técnicas por robo, pero no por clientes en mora, eso son tonterías. La propuesta de reforma a la Ley de Estabilidad Energética la envió el presidente Daniel Ortega el pasado 17 de octubre a la Asamblea Nacional, donde será discutida de acuerdo al registro del sistema electrónico del Legislativo. Noticias 12, Teresa Reyes.